Buenos días mi gente, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Para nosotros es un placer siempre poder llevar un video más y de qué manera. Estamos aquí en la traba de Edwin Valerio, el martillero, el BM. Lo más fuerte ahora mismo en Santiago, los Versachis. Madre, nos vamos a presentar por lo menos 5 o 6 pollas, el marcaje. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué plaqueta es esta, Madre? Esta es 80 packs de 6, cruces repetidos. ¿Es un cruce repetido? Sí. Hija del volcán en la 1547, bronce. ¿Esta es hija del volcán? De volcán, cruces repetidos. Bueno, aquí tenemos la primera, mi gente. Vamos a presentarles otra. Aquí tenemos la placa 1070. Esta polla sale bien alta. ¿Qué tenemos, Madre, aquí? Hija del 3 segundos en la 495 plata. Bueno, ya ustedes saben, esta es hija del 3 segundos. Esto he buscado por el libro, ¿eh? He buscado por el libro, todo con transparencia. Ahí está. 1072. 1072. Hija del 54, 13. Hija del 3 segundos en la 3576. ¿Esta es hija del gallo de ángel? Sí. Bueno. Esta es pavita, ¿eh? Sale bien alta. 1044. Placa, 1044. Hija del 54, 13. Hija del 3 segundos en la 18 packs de 7. Este es un cruce repetido, Madre. Sí, el primero es este. 8084. Placa, 8084. Bonita polla esta. Sale fuerte y grande esta animal. Miren eso. Polla formadita ya. Este es pava también. ¡Vamos! 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 8084. Hija del 54, 13. La 34, 08. La 34, 08. Esto también es hija del gallo de ángel Martínez. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Esta polla estará disponible para venderse el marcaje. Esta polla está bien grande y bien formadita. Ya ustedes saben.